Les había comentado en el video anterior que les iba a enseñar a hacer los iniciadores de fuego de larga duración. Para esto vamos a necesitar acerrillo. Los segundos son conseguir los moldes. En este caso voy a utilizar bambú para sacar los moldes. Vamos a disolver parafina para meter lo que es la caulla para hacer como el pabilo de los encendedores de fuego. Cuando lo saquen, déjenlo bien estiradito, así como este. Y ahora lo que voy a hacer es simplemente hacer un nudito y voy a cortar por pedacitos del tamaño de los encendedores. En otro recipiente un poquito más grande vamos a disolver nuevamente más parafina. Y aquí lo que vamos a hacer es agregar tres copitas de ACPN. Esto es clave para que les quede genial. Ahora lo que vamos a hacer es revolverlo muy bien. Aquí tengo ya los moldes, les coloqué también papel, les pegué con cinta de máscara por debajo. Y ahora lo que vamos a hacer es aplicar lo que es el acerrín. Y como se pueden dar cuenta, no llene mucho el recipiente porque tenemos que agregar lo que es el acerrín. Entonces ya poquitos para que no se vaya a rebosar. Y lo vamos revolviendo. Hasta que nos quede algo así. La idea es aprovechar que eso está todavía caliente para poderlo agregar a los moldes. No olviden colocar el pabilón. Ya es hora de retirarlos del molde para ver cómo nos quedaron. Entonces vamos a quitar lo que es la cinta de enmascarar con el papel. Ahora le damos un golpecito para ver si desprende. Y un poquito de presión para sacarlos. Y así nos quedan. Vamos a destapar otro. Y lo que nos queda haciendo falta es probarlos. Para que ustedes se den cuenta realmente cómo quedan. Voy a aprovechar para enseñarles otro método para poder encender el fuego con estos encendedores. Vamos a armar lo que es un asterisco. De esta manera. Y ahí sí vamos a poder colocar lo que es el encendedor. Aquí se les estoy mostrando que es el que hice. Y pues ahora sí lo vamos a encender. Ahora lo que voy a hacer es tapar, cubrir la parte de arriba con más palitos. Y esperar que se haga la magia. Y ahí como pueden ver, estoy haciendo un acercamiento para que ustedes se encuentren que es el que hice. Uno de los que compré. Y deseen cuenta cómo quedan de geniales. Y hechos en casa.